Regresamos a 1993 para celebrar el 30 aniversario de la publicación del álbum Modern Life is Ravish de Blur. Una magnífica ocasión para detenernos en este peculiar álbum de esta popular banda británica, todavía a medio camino entre el Manchester de sus inicios y el proto Britpop de este segundo trabajo de unos Blur todavía sin definir. Déjame en los comentarios qué opinas del Blur y el Britpop o qué otro disco de 1993 te gustaría que comentáramos en el canal y por supuesto te animo a que te suscribas y te unas a esta cada vez menos pequeña comunidad hispanohablante de amantes de la buena música. ¿Pero qué lugar ocupa este Modern Life is Ravish de Blur dentro de la prolífica discografía del cuarteto británico? ¿Dónde situar a la banda de Damon Alvar dentro del nacimiento del Britpop? Para responder a todas estas preguntas debemos echar la vista atrás. En vídeos anteriores ya tratamos el álbum debut de Suede y el nuevo trabajo de Blur publicado hace unos meses en donde ya hablamos del Britpop y también hicimos un amplio repaso a la discografía de la banda británica. Pero hoy le toca el turno a Modern Life is Ravish de 1993. Repasando brevemente los inicios de la banda diremos que Blur es una banda británica de rock alternativo que se formó en 1988 en Colchester, Inglaterra. Sus miembros fundadores incluyen a Damon Alvarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Roundtree. La amistad entre Alvarn y Coxon, forjada en la Universidad de Goldsmiths de Londres, sentó las bases para la creación de la banda. En sus primeros años Blur se vio influenciado por una variedad de estilos musicales que iban desde el punk hasta el pop y una innegable fascinación por el movimiento Manchester que se resistía a llegar a la capital británica. Su álbum debut Leisure de 1991 marcaría el inicio de su carrera y les valdría reconocimiento en la escena musical británica. A pesar de recibir críticas mixtas, el álbum presentó una amalgama de influencias que aún habían solidificado el sonido distintivo de la banda. Fue con su segundo álbum Modern Life is Ravish nuestro protagonista de hoy cuando Blur comenzó a definir su dirección musical. Este álbum reflejaba un cambio hacia el pop británico de los años 60 y dejaba atrás la influencia shoegaze con letras que exploraban la vida moderna. El álbum sentó las bases para el sonido característico de Blur. Aunque el verdadero reconocimiento llegaría con Park Life de 1994, un álbum que consolidó la posición de Blur dentro del Britpop, con éxitos como Girls and Boys y Park Life, la banda se convirtió en una de las bandas más destacadas de la década de los 90, ganando premios y reconocimiento, especialmente los Brit Awards de 1995. Hasta 1992 Blur había evolucionado desde sus inicios hasta convertirse en pioneros del resurgimiento del pop británico. Su capacidad para adaptarse a las tendencias musicales y crear un sonido distintivo les destacó como una fuerza emergente en la escena musical de la época. A principios de la década de los 90, la escena musical británica estaba experimentando una transición notable, pasando de la efervescente era del Manchester a la consolidación del movimiento conocido como Britpop. El Manchester, caracterizado por bandas como Happy Mondays y The Stone Roses, surgió a finales de los años 80 y principios de los 90 en Manchester, fusionando elementos de rock alternativo, el dance y la psicodelia. El sonido Manchester se destacaba por sus ritmos pegadizos, guitarras rítmicas, influencias de la música dance, letras a menudo abstractas y el uso de sustancias que contribuían en parte a la atmósfera hedonista de la época. Las bandas de Manchester encapsulaban la actitud despreocupada y la esencia de la cultura rave, fusionando la guitarra indie con ritmos bailables. Blur en sus primeros días se vio influenciado por este sonido en su debut Leisure de 1991, que mostraba una amalgama de influencias sin una dirección musical clara. Sin embargo, la banda se distanció rápidamente de esta amalgama para abrazar un enfoque más definido y específico en su siguiente lanzamiento. La transición de Blur del sonido Manchester al Britpop se consolidaría con el lanzamiento de Mother Life is Rabbit de 1993. Este álbum marcaría un cambio significativo hacia el pop británico de los años 60, dejaría atrás las influencias del Manchester. Blur buscaba establecer una identidad musical más distintiva y alejarse de la escena emergente que dominaba la música británica en ese momento. El Britpop que alcanzaría su punto álgido en la mitad de la década de los 90, se convirtió en un fenómeno cultural que celebraba la música pop británica, caracterizado por letras centradas en la vida cotidiana, melodías pegadizas, un orgullo distintivo por la cultura británica, rivalidades entre bandas. El Britpop encapsuló el espíritu optimista de la época. Blur, junto con otras bandas como Asis, Pulp y Suede, se convertiría en uno de los estandartes del Britpop. Su álbum Parklife de 1994 se eligió como un pilar del movimiento, con canciones como Girls and Boys, que capturaba la esencia del cambio musical que estaba ocurriendo en la escena británica. En resumen, la transición de Blur del sonido Manchester al Britpop refleja la dinámica y la evolución de la escena musical británica a principios de los 90. Desde los ecos del Manchester a la consolidación del Britpop, Blur apoyó un papel crucial en la redefinición del paisaje musical británico de esa época. Pero vamos a centrarnos ya en nuestro protagonista de hoy. Modern Life is Ravish de 1993 es el segundo álbum de estudio de Blur, que representa un punto de inflexión crítica en la carrera de la banda. Este álbum marcaría la transición de Blur desde su sonido inicial influenciado por el Manchester hacia el desarrollo del Britpop, un género que definiría gran parte de la música británica de mediados de la década de los 90. El estilo de Modern Life is Ravish es distintivo y marca un cambio significativo en comparación con el sonido de su álbum debut Leisure. Blur abandonó las influencias de Manchester para abrazar al pop británico de los años 60. Las canciones presentan melodías más elaboradas, guitarras más trabajadas y una atención renovada a las letras, marcando el inicio de la evolución estilística que culminaría en el Britpop. Las letras de Modern Life is Ravish exploran la vida moderna y la cultura británica contemporánea. Damon Alvar, el principal letrista, critica la monotonía suburbana y la alienación y la falta de autenticidad en la sociedad. Canciones como For Tomorrow y Chemical World reflejan una mirada irónica y a menudo melancólica sobre la vida cotidiana. El álbum fue producido por Stephen Street, conocido por su trabajo con los Smiths. La grabación tuvo lugar en los estudios Mason Rouge de Londres y fue un proceso más reflexivo y colaborativo que el de su álbum debut. La banda dedicó más tiempo y esfuerzo para perfeccionar cada canción, lo que contribuyó a la evolución de su sonido. Las influencias de Modern Life is Ravish se encuentran en la música británica de los años 60, especialmente en bandas como The Kings y The Beatles. La banda adoptó instrumentación más diversa, incorporando teclados y metales para lograr un sonido más expansivo. Esta función de influencia retro, con un toque moderno, fue esencial para el desarrollo del Britpop. Aunque inicialmente el álbum no alcanzó el mismo éxito comercial que su predecesor, Modern Life is Ravish fue aclamado por la crítica y es considerado como un catalizador clave para el surgimiento del Britpop. Marcó un cambio en la percepción de Blur y desarrolló la dirección musical que la banda seguiría en los siguientes álbumes, incluyendo el altamente exitoso Parklife de 1994. En retrospectiva, Modern Life is Ravish es un álbum crucial en la historia de Blur y del Britpop en general. Su impacto en la evolución del sonido de la banda y su contribución a la escena musical británica de los años 90, lo convierte en un hito importante de la discografía de Blur y en la narrativa más amplia del desarrollo del Britpop. Modern Life is Ravish consta de un total de 14 canciones. Empezamos con For Tomorrow, esta canción representa la transición del sonido Manchester al Britpop, con guitarras vibrantes y arreglos más elaborados, aborda la desilusión de la vida urbana y la búsqueda de un escape hacia un mañana mejor. Con una energía más cruda, Advert destaca por su riff de guitarra distintivo y su ritmo frenético, reflexiona sobre la saturación de la publicidad y la superficialidad de la cultura moderna. Colin Seale presenta una fusión de sonidos pop y rock, con elementos que recuerdan a la música de los años 60, examina la alienación y el aislamiento en la sociedad contemporánea. British Oron Jr. es una mezcla de pop animado con letras más oscuras, la canción destaca por sus cambios de tempo dinámicos, aborda la presión social y las expectativas impuestas a los individuos. Starshape es una explosión de energía Britpop con ritmos animados y guitarras enérgicas, la letra juega con la fama y la percepción pública, destacando la naturaleza efímera de la estrella fugaz. Blue Jeans, una balada melódica con arreglos suaves, marcada por la emotividad de la voz de Damon Alvar, explora la nostalgia y el anhelo por una época pasada, contrastando con la realidad actual. Chemical World, con elementos de psicodelia, esta canción presenta una amalgama de sonidos que refleja la experimentación de la banda, aborda la artificialidad y la deshumanización en la era moderna. Sunday Sunday, una oda alegre al pop de los años 60 con un ritmo contagioso y armonías vocales distintivas, describe la vida suburbana de Domingo y la escapada de la rutina diaria. Oily Water, una pieza más oscura y experimental con elementos de rock alternativo y letras enigmáticas, la canción sugiere un sentido de amenaza y misterio, explorando temas introspectivos. Miss America, una balada emotiva con arreglos más simples pero efectivos, examina la obsesión con la imagen y la idea de la belleza superficial en la sociedad moderna. Villa Rosie, una canción más tranquila y reflexiva con elementos acústicos que destacan la versatilidad de la banda, aborda la alienación y la desconexión emocional en un mundo en constante cambio. Copping, una mezcla de pop y rock que explora la lucha contra el estrés y las presiones de la vida moderna. Turn It Up, un tema más enérgico que critica la superficialidad de la industria musical y la búsqueda de autenticidad. Y terminamos con Resign, una conclusión melancólica que reflexiona sobre la derrota personal y la resignación ante los desafíos de la vida. En conjunto, Mother Life is Ravish ofrece una mirada crítica y melancólica, pero dejando cierto espacio para la esperanza en la vida moderna británica de principios de los 90, consolidando la transición de Blur hacia el Britpop y dejando una marca perdurable en la escena musical de la época. Un álbum un tanto olvidado pero que serviría para encaminar a Blur hacia su periodo más exitoso, siendo uno de los estandartes del Britpop, del cual también serían los primeros en dimitir, pero eso será tema para otro vídeo. Hoy nos quedamos con Mother Life is Ravish de 1993. Y no me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás y échale un vistazo a mis clips en YouTube Shorts y nos vemos en el siguiente vídeo.